El país del surf, los koalas y los canguros, de lindas playas y agradable clima. Un lugar donde puedes estudiar y trabajar sin problema, así tu inglés no está en el mejor nivel. Uno de los países más seguros y con mejor calidad de vida en el mundo. El dinero te rendirá tanto que podrás conocer otros países cercanos en tus vacaciones. Es muy fácil aplicar para la residencia, pues es un destino de puertas abiertas. Tu guía tutor está listo para ubicarte en este gran país. Nada te faltará. De nuestra mano podrás aprender inglés mientras disfrutas de un Barbie en la playa. Y lo mejor de todo, con Viajes y Viajes no te cuesta más. ¡Compruébalo!